Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Juan Guaidó activó 5 medidas para frenar el avance de la pandemia en Venezuela. Juan Guaidó anunció este lunes 5 medidas prioritarias desde el gobierno encargado que tomará ante la pandemia, y que ya cuenta con más de 30 casos en el país caribeño, según cifras difundidas por Nicolás Maduro. Entre las medidas anunciadas, están retomar la ayuda humanitaria y alimentaria, aprobar un fondo para el apoyo de ONG internacionales de salud que trabajan en Venezuela, entregar 3.500 kits de protección a personal sanitario, realizar una campaña informativa y crear un equipo de monitoreo. En su opinión, Venezuela es víctima de un régimen que ha pulverizado el acceso a los servicios públicos. El virus puede hacer un daño incalculable si no hacemos lo que hace falta. El Estado no cuenta con la capacidad para enfrentarlo. Guaidó anunció su intención de retomar la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria para la población. Para lo que dijo se ha creado una comisión de ayuda presidencial para entrar en contacto con los organismos internacionales pertinentes y estar preparados. Si ya la situación es crítica, el aislamiento masivo tendrá repercusiones grandes en el tema del abastecimiento, dijo unos minutos antes de que Nicolás Maduro decretara la cuarentena total de Venezuela tras una jornada en la que se había decretado solo para siete estados, incluida Caracas, así como la suspensión de la mayoría de vuelos internacionales. La segunda medida es la aprobación de un fondo para el apoyo de ONG internacionales de salud que trabajan en Venezuela, la entrega de insumos médicos a hospitales y la creación de fondos protegidos para este fin, además de donaciones de importantes aliados, de los que no dio más detalle. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!